Me ilusiona pensar en que volverás Cómo hacer para evadir la soledad Y es que siempre estás la gente Mi pasado y mi presente Y muy triste es el saber que ya no estás La esperanza no se pierde el corazón Tú bien sabes que si lucho por tu amor Es posible que regreses Ya no te hagas, tú me quieres Nos amamos y eso nunca va a cambiar Me ilusiona pensar en que volverás Cómo hacer para evadir la soledad Tengo que recuperarte Antes de que sea muy tarde Pues mi vida no es la misma si no estás El orgullo no nos debe separar Ya regresa, ya no te hagas del rogar Se te nota que me amas Que aquí no ha pasado nada Hoy tus besos me hacen falta Y ya no estás Y me ilusiona tanto mi amor Volver a tenerte entre mis brazos Yo soy Julio Quintero Yo soy Julio Quintero Me ilusiona pensar en que volverás ¿Cómo hacer para evadir la soledad? Tengo que recuperarte Antes de que regresar Antes de que sea muy tarde Antes de que sea muy tarde Pues mi vida no es la misma si no estás El orgullo no nos debe separar Ya regresa, ya no te hagas del rogar Se te nota que me amas Y aquí no ha pasado nada Hoy tus besos me hacen falta Y ya no estás Me hacen falta Y ya no estás Y ya no estás Tengo que recuperarte Tengo que recuperarte